Cisco, juego en casa. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Primero de todo, darte las gracias porque de verdad que valoro mucho que estemos en tu casa, o sea, el que alguien abra las puertas de su casa, porque a mí me cuesta abrir las de la nuestra, entonces es un placer poder estar. Yo lo valoro mucho porque siempre me toca jugar fuera, que me pongo un poco, a mí me da un poco de palo ir a casas ajenas y es como, bueno, estoy aquí en mi hábitat, ¿no? Las circunstancias han sido favorables en ese sentido. Muy bien, ¿te quieres presentar un poco a mi público? Bueno, me presento a esa cámara. Perfecto. Mi nombre es Chisco Serra, tengo 47 años, en la actualidad a punto de los 48. Podría decir que vengo de un mundo académico que se mueve entre el conservatorio de música y los estudios en la universidad. Y hubo un momento en mi vida que también me acerqué a los hierros y eso me cautivó tanto que en un momento de mi vida decidí dejarlo absolutamente todo para dedicarme al culturismo como profesión. Y por esa razón a veces me autodenomino profesional del culturismo, que no es lo mismo que culturista profesional, pero como mi profesión es el culturismo. Si vives de ello. Exacto. Es como el que vive de la fontanería, es un profesional de la fontanería. Yo me proclamo youtuber profesional. Exacto. Y en la vida me han pasado muchísimas cosas, muchísimas circunstancias, pero siempre el tiempo me ha llevado a pensar que las cosas que me han pasado han sido buenas, muy buenas y extraordinarias. Y hoy, de alguna manera, estoy aquí para contar algunas de ellas. Vale, vamos a hundar bien porque yo creo que tu vida tiene bastante recorrido. Tiene su cosilla. Tiene su cosilla. Cositas interesantes. Y bueno, te voy a leer tus derechos, cinco preguntas. Tienes un comodín por si alguna te incomoda o no te apetece contestarla. Voy a intentar no utilizarlo, pero no pongo la mano en el fuego. Vale, y luego me puedes hacer una pregunta si lo deseas. Genial. Vale, la primera pregunta es en torno a la enfermedad que padeciste. Tú tenías, bueno, después de una dilatada carrera deportiva, en el 2016, te detectaron un cáncer. Exacto. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Pues mira, lo primero que piensas cuando te ocurre algo así es ¿por qué yo? Porque pensamos que las cosas malas les tienen que ocurrir a las otras personas, pero las cosas ocurren, ocurren a todo el mundo. Y yo después de analizar el motivo de ese cáncer que me diagnosticaron, supe, revisando un poquito lo que he aprendido de psicología, que el cuerpo humano prefiere una enfermedad grave a un estrés crónico. Y cuando tú estás sometido durante muchísimo tiempo a un estrés crónico, que no estamos hablando de llevar una mala temporada, sino un estrés acumulado en los años, el cuerpo reacciona y una de las formas de reaccionar es con una enfermedad grave. En mi caso fue un melanoma, que es un tumor maligno en la piel. Me tuvieron que operar de urgencia prácticamente de un día para otro. O sea, yo visité el médico el lunes y el miércoles en 48 horas me estaban operando. Esa situación cambió dramáticamente mi vida. Hoy puedo decir que para bien. En ese momento, lógicamente, no lo entiendes. Después de un cáncer, en mi caso, que la operación y todo salió bien, pero lo más importante es que tienes lo que es un trauma postoperatorio. Y ese trauma, pues de alguna manera me llevó a un estado de depresión, mi cuerpo dejó de reaccionar. No reaccionaba a la dieta, no reaccionaba al entrenamiento, no reaccionaba tampoco a la farmacología. Con lo cual tuve que resetear, buscar ayuda profesional. En este caso fue el doctor Antonio Hernández, a quien siempre, siempre tengo unas palabras para él. ¿El libro de testosterona? Doctor Antonio Hernández es, bueno, es youtuber también. Sí, el libro de testosterona. Exacto, exacto. Ah, qué bueno. Pues a mí, Toni, me salvó literalmente la vida. Exacto, exacto, exacto. Qué bueno. Me salvó literalmente la vida porque me dio una segunda oportunidad. Y en esa situación lo que me pasó es que, claro, imagínate que tú eres cantante, solo sabes cantar y te detectan un cáncer en las cuerdas vocales y te dicen que no vas a poder cantar. Entonces dices, ¿qué hago con mi vida? Y a mí me pasó esa situación. No tenía un plan B. Esa famosa frase de no plan B, que hay gente que se hace camisetas, que lo respeto profundamente, pero yo no tenía un plan B y de repente no supe qué hacer en mi vida porque yo no sabía hacer otra cosa. Mi trabajo era el culturismo, mi gimnasio, mis empresas, todo vinculado al culturismo. Entonces pensé en un nuevo sueño y por razones de la vida se me despertó el instinto paternal y decidí ser padre. ¿Cuál fue lo peor, Asier? Que cuando decidí ser padre los médicos me dijeron que no podía serlo. Simplemente, y hablando de una forma muy clara y sin ningún tipo de tapujo ni vergüenza, mi espermiograma estaba a cero. ¿Por qué estaba a cero? Primero, por la enfermedad y segundo, por el abuso de fármacos durante 20 años o no lo sé, tendría que contarlos. Hostia, esto no me lo esperaba. De parte de mi carrera deportiva. Esta sinceridad no me la esperaba. Claro, pero estas cosas hay que contarlas. Ya, pero la gente suele esquivar ese camino. Da igual, si yo puedo ayudar a alguien contando mi historia ya habré cumplido un poquito mi razón de estar hoy aquí contigo. Entonces, ¿qué ocurrió? Busqué ayuda, como te decía. El doctor Antonio Hernández me ayudó a resetearme, me ayudó a poner mi cuerpo otra vez a punto, hormonalmente hablando, en todos los aspectos. Conseguí que mi espermiograma volviese a estar a un 92%. Entonces fue algo espectacular, además en un tiempo récord. Yo recuerdo que el doctor Hernández me dio un plazo de 18 meses, que estamos hablando de un año y medio, y lo logró en 14 semanas. Eso fue inaudito. Pero ocurrió, ocurrió el milagro. Entonces, con mi esposa, que en aquel entonces, Magdalena tenía ya 48 años, estamos hablando de una persona mayor, cerca de la menopausia, tenemos pocas oportunidades, realizamos inseminación in vitro. Bueno, la primera falló, no pasa nada, vamos a insistir un poco, no vamos a rendirnos tan fácilmente, nunca me he rendido fácilmente nada que me ha ocurrido en la vida. La segunda falló y la tercera, por circunstancias de la vida, cambiamos de clínica, o sea, todo eso es un proceso mucho más largo, pero resumiéndolo. Y a la tercera oportunidad, que además era la última, teníamos seis óvulos en la reserva ovárica, pusimos esos seis óvulos a fecundar, cuatro de ellos murieron, o sea, no superaron el proceso. Y dos de ellos, los implementamos dentro del útero de mi esposa, con bastantes probabilidades de tener gemelos. Y vamos a por todas, vamos a por todas o no vamos. Y uno de ellos, hoy, es esa pequeña niña, que la has visto con tres añitos y medio, que va a cumplir cuatro años, entonces ha pasado el tiempo. Y yo siempre digo, y a veces con lágrimas en los ojos, porque no puedo evitar emocionarme, que es mi pequeño gran milagro. Qué bonito, tío. Sí, tío. Vale, se me ocurren dos preguntas ahora, ¿vale? Has señalado antes el tema del estrés. ¿Por qué arrastrabas tanto estrés? Vale, arrastraba tanto estrés, haciendo un poquito de retrospección en mí mismo, porque el culturismo se había vuelto, para mí, lo que era un hobby, luego se convirtió en una pasión, pero se me volvió en una obsesión. Y ese es un poquito también el mensaje. ¿Obsesionarse es bueno o es malo? Depende. En mi caso, ahora puedo decir, y hablo siempre en primera persona, porque puedo hablar de mi experiencia propia, esa obsesión me llevaba por un camino que no era adecuado. Era un camino que me hacía ir sobreestresado, en el sentido de que, además, solo piensas en ti, te vuelves una persona muy egoísta, tú eres el primero en tu lista de prioridades, cuando la vida te enseña que no tiene por qué ser así. El culturismo puede ser muy bonito, si sabes, compartirlo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pero a nivel obsesivo, ese estrés te puede llevar por un camino quizás equivocado. Y el mío reconozco que no era el más correcto. Y toda esa acumulación, yo estoy convencido al 99,9% periodo, no diremos el 100%, porque siempre le daremos ese margen, pero estoy convencido de que eso arrastrado en 10, 12, 15 años, sale. Y en mi caso, salió ahí. Que eres una persona que te gusta tenerlo todo excesivamente controlado. Muy controlado. Un maniático del orden y del control en todo, o sea... De tus horarios, de la alimentación, del descanso... A mí me sonaban las alarmas, imagínate la situación, a mí me sonaría la alarma ahora contigo y te digo, para, que me toca comer. Ahora sería inviable, ahora como... Y aunque estuviese en competición, uno aprende a que se puede gestionar de otra manera. Y el culturismo puede ser mucho más sostenible y al final más longevo. Claro. Que es una de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, pero cuando tienes 25, 30 años, te crees que solo hay un camino y es el camino que yo seguía, el de la obsesión y el del control total. Y ese camino, pues, me llevó a ese precipicio. A ese punto de inflexión. Vale, porque fue un punto de inflexión también para tu carrera. Porque tú tuviste que parar, pero luego volviste a retomar la tarima. Vale. Comenta un poquito la vuelta. Fue algo muy curioso porque tuve que parar, resetearme y en el momento que mi mujer se quedó embarazada, que todo eso lo guardo, no tengo espacio en el móvil porque todos los vídeos son de momentos así. Y a veces me ocurre así, tío, y te lo tengo que confesar, que estoy solo y me pongo a ver vídeos de ese momento y rompo a llorar, tío, rompo a llorar, no puedo evitarlo. Qué bueno. Y mira que ha pasado ya tiempo. Pero comentaba, una vez mi mujer embarazada, hablé con Toni Hernández y me dio el visto bueno. Me dijo, Chisco, puedes empezar una preparación. Y cuando hablo de empezar una preparación, me refiero literalmente a poder empezar a utilizar farmacología. Pero, perdona que te interrumpa, ¿la enfermedad cuánto tiempo te paró al final? Contando el proceso de querer ser padre, ¿cuánto tiempo estuviste fuera de la tanima? Un año, no, fuera de la tanima fueron dos años. O sea, 2016 hasta el 2018. En el 2018 volví. Vale. O sea, fue todo el 2016 y parte del 2017. Vale. Una parte del 2017. Vale, vale, vale. Entonces, como te decía el doctor Hernández, me dio el visto bueno. Yo estaba acojonado. Digo, ¿de verdad, Toni? Que no lo va. Me dice, Chisco, confía en mí. Lógicamente, el planteamiento de la preparación cambió. ¿En qué cambió? En no llegar a ese punto de estrés y de control. En un uso de la farmacología, vamos a llamarlo más responsable. Más entenguado. Creo que eso es la palabra adecuada. Más responsable significa que, lógicamente, utilizas unas cantidades por encima de las cantidades fisiológicas que te daría un médico para un TRT, pero que están entre esa fisiología y lo que es el culturismo actual de competición. O, por lo menos, tal y como yo lo conocía. O sea, buscar un punto medio donde el riesgo de tu salud es mínimo y optimizas el máximo de resultados. Porque entiendo que entonces en el pasado sí superaste. Claro, por supuesto. Durante mucho tiempo. Por supuesto. Por supuesto. En siete, ocho veces lo que se considera las cantidades fisiológicas. Uno que saque los números que quiera. No tengo ningún problema en que saquéis números, chicos, los que me estéis escuchando. Pero dentro del mundillo eso es habitual. Es habitual. O en tu caso era el caso. No, no. Te puedo decir dentro de mi mundillo que ahora sí. Incluso de los que menos. Sí. Sí. Pero bueno. Eso ya es una opción personal que yo respeto totalmente. Nunca. Es más, mira. Ahora me salgo un poquito. Cuando yo hablo con mis amigos culturistas, muchos de ellos han pasado por este sofá o tú has pasado por el sofá de su casa. Sí. ¿Sabéis de qué hablamos? Hablamos de todo menos de farmacología. Ya. Hablamos de entrenamiento. Hablamos de nutrición. Hablamos de cómo solventar un problema de distensión abdominal. Pues mira, yo he quitado las Coca-Cola. Yo lo he sedulco. Cosas así. Yo no sé lo que toman mis amigos y ellos no saben lo que tomo yo. Para que veáis un poco la importancia que le damos a ese punto que está ahí. Pero no más. Totalmente. Entonces, que me enrollo. Tú tranquilo, tenemos tiempo. El proceso comenzó y yo no pensaba en competir. Simplemente tenía un objetivo que me motivaba y era, ¿van a ser mi hija? Y yo tengo que estar mínimamente, tengo que estar en forma porque quiero tener esa foto de cuando te dan a tu bebé en brazos, que es el momento que estás acojonado, que dices, ¿qué hago yo ahora? Que es el momento que todos los que... ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, sí. No tiene manual de instrucciones. Y todos los que han sido padres saben muy bien de lo que hablo. Es un momento de adrenalina, pero de acojone total. Porque de repente dices, no, no, ahora esta vida depende en gran parte de mí. El cuerpo, como te digo, desde el momento que el doctor Hernández me dio el visto bueno, empecé a reaccionar de una forma espectacular. Supongo que por ese reset, esa limpieza a todos los niveles que habíamos hecho. Y el cuerpo funcionaba. Todo, 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 todo. Claro, yo nunca hubiese pensado que todo fuese tan bien. Pero como te digo, el objetivo no era competir, pero ¿qué ocurrió? Que la cosa iba tan bien que me planteé, el presidente de la Federación Balear en ese momento me vio y me dice, tío, ¿por qué no haces una exhibición? Y la gente que vea que has vuelto y yo, pues vale, pues bueno. Digo, voy a hablar con Fran y si estoy para hacer una exhibición, la hago. Llegó el día del campeonato. O lo cuento rápidamente. Y la noche antes, le envío las fotos a Fran y me dice, hostia, pero tío, ¿cómo se te ve? Digo, Fran, ¿qué hago? ¿Hago la exhibición o compito? Y mi mujer también, que llevamos 12 años juntos, me ha visto en todos los niveles y en todos los colores. Me dice, cariño, se te ve francamente bien. Muy bien se te ve. Dije, mira, hacemos una cosa. Mañana por la mañana, cuando me levante, te vuelvo a enviar fotos, mi mujer me chequea, que es mi más dura chequeadora, en el buen sentido de la palabra, en la que me dice si estoy o no estoy, y según como estés, haces la exhibición o compites. Bueno, en resumen, le envié las fotos y Fran me dice, dale, compite, porque estás muy bien. Y de hecho, gané, fue un Ben Wither, un campeonato internacional y lo gané. Y a partir de ahí, pues, mi vuelta a la competición. Vale, pasamos a la segunda pregunta. Me enrollo mucho, ya te lo he dicho. Sí, pero bueno, está bien, está bien, está muy interesante la historia. Segunda pregunta, has ganado muchísimos títulos, has estado aproximadamente 27 años compitiendo. Sí. Primer título en el 94, te retiraste en el 2021. ¿2020? Ah, ¿20? ¿2020? Sí, sí, sí. Vale. Me gustaría que me dijeras qué nota le pones a tu palmares. Vale. Bueno, debuté en el 94, no gané, éramos tres en el escenario, tres juniors, yo tenía 20 años, cumplía 20 años, era el día de mi cumpleaños y estaba el que ganó, el chuzado, que se lo suele llamar en las redes sociales, el gordo y yo que era de la categoría donde estás que no te veo. Era peso lástima, pesaba 55 kilos. Pero es verdad que eso a mí me impulsó a continuar adelante. Es decir, que nunca he sido un chico que tenga facilidad para ganar músculo, con lo cual todo me ha llevado muchísimo tiempo. Si sumamos mi carrera deportiva, contestando a lo que me pregunta, que siempre voy por las ramas, han sido justas 80 competiciones. Es decir, me retiré, el día que hice la 80ª competición, que fue el Campeonato de España NPC, gané el absoluto, el overall, no lo esperaba de ninguna manera. Yo con ir y quedar entre los primeros o ganar mi categoría. Te retiraste por todo lo alto, en ese sentido. Esa era la intención. Yo buscaba un momento, porque muchas veces, Asier, los culturistas se retiran, y lo digo con el máximo respeto, en un momento de bajón, cuando su carrera deportiva está en declive. Y es muy difícil. Y yo quería hacerlo de otra manera. Yo quería retirarme ganando y diciendo, vale, chicos, me voy, ahí lo dejo. Y me salió bien. Me podría no haber salido bien, pero la verdad que ese día los astros, las estrellas, los planetas, todo se alineó. Salí una de las mejores formas de mi vida. La verdad que estoy muy contento con esa apuesta en escena. Gané el overall y ahí cogí el micro y me retiré delante de todos. Que fue una sorpresa para la gente. Fue una sorpresa. Sí, de hecho, ni me esperaban siquiera en ese campeonato. O sea, porque yo dije ya dos semanas antes, dije, bueno, ahora ya me dedico, me hice un poquito, estuve desconectado de las redes sociales porque quería cambiar mi plan. En lugar de darle bombo a esa competición, lo que quería es que nadie lo supiera y presentarme el día del campeonato. Bueno, me salió bien. Me podría haber salido de otra manera. Ponte una nota. Nota. Yo como me pondría dos notas. Como resultados de mi carrera deportiva, me pondría un 6, quizás un 6,5. Como resultados. Como resultados en cuanto a palmarés. Pero me pondría una nota más alta. Por la entrega. Por la entrega. Porque sí que puedo decir que he dado mi 100% en mi carrera deportiva. O sea, de este pequeño físico de 80 y pocos kilos para unos 67 no se le puede sacar más. No se me puede pedir más. He competido con un bice roto, he competido lesionado, he superado enfermedades y me he vuelto a presentar para ganar. Entonces me pondría una buena nota por la entrega y una nota, un bien. Un bien, quizás un bien alto por mi palmarés. Porque hoy en día tenemos atletas con un palmarés brutal que yo nunca he alcanzado. Vale, te quedaste a las puertas de ser pro. Eso quizás era el broche. Me hubiese gustado. A tu carrera. Hubiese sido, sí, sí. Ahora sería... Pero te quedaste muy cerca, ¿no? Me quedé cerca porque varias veces me quedé, o sea, para ganar la ProCard tenías que ganar tu categoría y luego vértelas en el overall. Claro. Y en el overall, pues quedé varias veces segundo. O sea, el que quedó delante mía ganó el carnet profesional como, por ejemplo, mi gran amigo Jaime Vergara, un culturista tinerfeño. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso? Me ha ocurrido tres veces. Hostia. Y es una putada porque todos los años, desde el año 2003, imaginaros, para contar, desde el año 2003, el campeón absoluto de España, de la IFBB o la NPC, al campeón absoluto se le daba la ProCard. El año anterior a ganar yo, que quedé segundo en el overall y no gané la ProCard, me quedé a las puertas, pues el año que yo gano, ese año no hay ProCard para el campeón absoluto. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias fueron así. Mala ser que yo... Sí, pero siempre, como he dicho al principio de mi presentación, en la vida todo ocurre por alguna razón y todo lo que me ha pasado ha sido bueno, muy bueno o extraordinario. Por ejemplo, quizás el destino me tenía preparado esa no ProCard para que yo realmente utilice mi vida para hacer otras cosas que no sea solo competir. Ajá. Entonces, he entendido de que yo no tenía que tener la ProCard porque las circunstancias no tenían que ser así y que no pasa nada. Y además hay grandes culturistas en nuestro país que no tienen la ProCard y que para mí han sido referentes incluso superando a los actuales profesionales. Con lo cual hay que vivirlo de esta manera. ¿En qué año te rompiste el bíceps? Mira, muy buena. 2015. Hostia, cadenas T2. 2015, enero. Salgo del gimnasio después de un entrenamiento de piernas que te mueres. Me pongo... Es que es muy parecido a lo que le pasó a Pablo Llopis. Me pongo encima de la moto. Arranco la moto, le doy gas y no había quitado el pitón de la rueda. Con lo cual la moto se me atranca, se me va de lado y le doy gas. Y el golpe... Se me parte el bíceps. ¿Se te recogió hasta arriba? Sí. No. Bueno, fíjate. Parcialmente. Tengo esta... Aquí no la tengo. Y aquí sí. Da igual. Eso era en el 2015. En octubre de 2015 ganaba el Campeonato de España. ¿Qué quiero decir con esto? No me estoy tirando flores ni nada. Simplemente quiero decir que al final muchas veces nos ponemos barreras limitadas. a nosotros mismos pensando... Lo primero que piensas es que se ha acabado mi carrera deportiva. Yo me propuse ser tan bueno en la medida que pusiera para que los jueces ese vicerroto lo pasaran por alto. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo que tu cuerpo de bueno se convierta en algo excepcional. Para que los jueces digan, vale, tiene un vicerroto, pero es que tío, mira el resto del conjunto. No le podemos dar otra cosa que la primera plaza. Y eso ocurrió en octubre. Yo creo que fue en ese momento mi máximo punto en competición. Qué bueno. Pero en un primer momento también volvieron a pasar por tu cabeza los pensamientos de aquí se acaba todo. Por supuesto. Por supuesto. Se acaba mi carrera. Tienes sobre todo... Bueno, ese pensamiento lo tuve cuando estaba en el suelo tirado. Mi mujer y los compañeros del gimnasio me ayudaron. Llevaba el casco puesto, la chaqueta. En el enero hacía frío. Estaba mareado, estaba asustado. Y yo supe sin ver. Digo, me he roto. Mi mujer, no, no, no será nada. Fui al vestuario y dije, ayúdame a quitarme la ropa. Y cuando lo vi, rompí a llorar. No por dolor, porque duele. Ya. Sino por lo que implicaba. Sino por lo que implicaba. Dije, se acabó. Pero digo, de esta salgo. Pregunta complicada. ¿Te consideras un ejemplo de superación? Muy buena pregunta. A veces me tratan de referente. Y yo siempre digo, no, tío. No me pongas ese adjetivo. Porque no quiero tener la presión ni la obligación de ser un referente. Pero sí que soy, quizás, como tú bien has dicho, una persona, un modelo de superación personal. Creo que con eso sí que me puedo quedar. Como mínimo luchador. Totalmente. Muy bien. Vale, antes de pasar a la tercera pregunta. Es que el problema de esto es que me he informado mucho contigo. Y tengo muchas preguntas y claro, son cinco. Vale. Vale, me han comentado que fuiste un peso medio terrorífico. Temible. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. La de que tuviste una racha que ganabas, ganabas, ganabas. Y estabas como inalcanzable, ¿no? Y luego te pasaste a Classic. ¿Puedes contar un poquito en qué categoría te viste? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre... Porque en Classic te fue peor, entiendo. Porque en medio te fue espectacularmente bien. Lo matizamos. Hasta el 2010, puede ser. Tuviste antes del 2010. Como peso medio, que es donde me siento cómodo por mi estructura y porque... A ver, la pregunta podría ser, ¿por qué no te has puesto más fuerte o más grande y por qué no has competido como semipesado? Pues porque mi estructura no da. Uno tiene que saber qué tipo de coche es. Yo siempre me catalogo como un Seat Ibiza. Y dentro de los Seat Ibiza he intentado ser siempre el mejor Seat Ibiza. Pero no soy un Ferrari, no soy un Formula 1. Pero que la gente mire y diga, ¿eso es un Seat Ibiza o es un Ferrari? Exacto. Dentro de Seat Ibiza, el mejor Seat Ibiza que mis circunstancias me puedan ser. Y sí que creo, o se me conoce como haber sido un buen peso medio, vamos a llamarlo así, un buen peso medio, tanto por resultados como por físico. El tema del Classic fue, después de mi retorno, cuando te he comentado que volví a competir, lo hice como Classic. Pero fue simplemente porque quería probar. O sea, era la primera vez. Era la primera vez. O sea, en el 2018. O sea, después de pasar mi enfermedad y más cosas que no he contado, porque no nos da tiempo, porque justo antes de que mi mujer... Perdona que ahora me vaya, pero esto también... Justo antes de que mi mujer diera luz, a la 40 semanas de gestación, o sea, cuando ya está a punto, a mí me estalló el intestino. El intestino grueso. Tuve una peritinitis aguda, sin comerlo ni beberlo. Imaginaros la situación de estar en la clínica. Yo, bueno, yo en la UCI, pero luego cuando me sacaron de la UCI, yo en una cama lleno de cables y mujer a punto de parir. Eso sí que fue la grandísima putada. Pero bueno, aún así, lo superé, salí y competí. En un tiempo récord. Dios o quien sea, no es que sea creyente, pero a veces utilizamos la palabra Dios, quiso que ese sea. Y lo hice como classic, pero simplemente porque quería probar. ¿Qué ocurrió? Claro, en campeonatos menores, pues, seguía destacando, pero cuando te vas a un Olimpia o un campeonato europeo en NPC, un campeonato internacional de mucho nivel, mi condición sigue siendo muy buena, pero mi estructura no es la estructura que los jueces internacionales quieren para classic. Y no clasifiqué bien. No pasa nada. Yo asumí esa situación y dije, bueno, si no me queréis aquí, volveré a ser lo que siempre me ha dado buenos resultados. Y de hecho, cuando gané el campeonato de España en mi último campeonato, volví a competir como culturismo, que es donde realmente creo que me siento cómodo y puedo dar mi 100%. ¿Peso medio es hasta 80? Hasta 80. ¿Cuál ha sido tu mejor peso en tarima? Bueno, mi máximo peso han sido 85 kilos. Yo he competido con más de 80, con Sergio Duford, fuimos a un campeonato de Europa en Holanda, él competía en menos de 80, imagínate Sergio, que compite con 90 kilos ya, en menos de 80 y yo en menos de 85. Pero, uno tiene que saber dónde encaja mejor, porque competir y progresar, todo eso está muy bien, pero uno también quiere ganar. No seamos hipócritas. Entonces, tú ves que con 85 kilos no eres competitivo, porque tu baza, en mi caso, la baza es mi condición extrema, entonces, con 80 kilos soy muy competitivo y hago mucho daño. Entonces, si eres un culturista inteligente, tienes que ubicarte donde realmente tienes más posibilidades, no porque te sea fácil, sino porque encajas mejor. Igual que no encajaba en Classic, y digo aquí, no hay que meter la cabeza, no encajo en más de 80 kilos, porque en mi físico, fíjate en mis muñecas, tengo las muñecas de niña, tengo una estructura muy ligera. Con 80 kilos hago mucha pupa en el escenario, con más de 80 falta esa piel que dices... Y de hecho, los jueces te lo penalizan y me lo han dicho. Me dices, con 2 kilos menos no hay quien te tose. Vale, más preguntitas. Estuviste con la ICBB hasta el 2010, te fuiste y después volviste. Hasta bien informado, tío. Cuidado, que hasta hay gente que dice, no se conoce a los entrevistados. Muy buena, esa no me lo esperaba, tío. Muy buena. Para la gente que me ha criticado, es que esta vez te he estudiado de verdad. Pues que sepáis que además esto no lo he contado en ninguna entrevista. Esta he estudiado mucho, llevo varios días ahí buscando. Bien, bien, me gusta que me sorprendas. Sí, cuéntame un poquito. Bueno. Porque tu carrera como medio fue en la ICBB. sí, yo competía en ICBB hasta, es verdad, hasta el 2010. De hecho, creo que mi última competición fue en el campeonato de España 2010, que ganó Tony Gutiérrez, Oscar Marín, estábamos ahí. Bueno, da igual. Todos grandes amigos míos que conservamos amistad. Y luego, me quemé. Me quemé de la política de ICBB. Y yo creo que eso nos ha pasado a casi todos, a la mayoría. Me quemé y yo que soy una persona, igual que me fui de la universidad, teniendo mi plaza, igual que tú te fuiste del ejército, porque no me gusta que me manden y me manipulen, pues en ICBB me sentía igual. Me sentía una persona mandada y manipulada. Y eso no va con mi forma de ser. Soy una persona emprendedora que me gusta seguir su camino. Entonces, decidí probar en otras asociaciones. Y sabe lo que ocurrió. Pero es duro tenerte que ir por eso porque al final es la más prestigiosa y tú estabas teniendo un buen rendimiento en ella. Pero ocurre una cosa. Hay un momento de tu vida cuando lo compartes con tu pareja que el culturismo ya no es solo ganar medallas y ganar trofeos. Que eso está bien. Pero al final te digo dónde están las medallas y los trofeos. Están en una estantería en el gimnasio que no sé dónde ponerlas. De verdad. Si están ahí, la gente viene al gimnasio y dice, hostia, y yo las veo y digo, es que no sé dónde ponerlas, tío. Que si se las llevan, se las pueden llevar. ¿Cuál es el título que más ilusión te ha hecho? ¿O cuál consideras que es tu mejor título? Difícil. El Campeonato del Mundo NAC 2013 podría ser uno de los títulos más esplendorosos que además, curiosamente, competí con José María Forte, gran amigo mío. Yo quedé primero en el Mundial y él quedó segundo. O sea, la batalla era España. De hecho, hay una foto muy bonita que levantamos la bandera española en la que entonces se podía levantar la bandera pero ocurre una cosa. Yo bajé del escenario, tuve que ir solo, era en Turquía. ¿Sabes lo que es bajar del escenario y no tener a nadie con quien compartir? Mi mujer no había podido venir. ¿Tú y Forte por ahí de fiesta o qué? Sí, pero claro, Forte no estaba muy contento porque ya había ganado. Pero con un par de chupitos. Un beso, un beso a José María que es grandísimo amigo mío. Claro, tenemos una rivalidad pero de verdad, tengo una foto debajo del escenario que le pedí a un culturista italiano que dice, por favor, me haces una foto con el móvil, entonces, es un sabor agridulce porque eres campeón del mundo pero no tienes con quien compartirlo y yo he compartido momentos con mi mujer incluso derrotas sobre el escenario pero que luego nos hemos abrazado, nos hemos ido a un foster a comer una hamburguesa con patatas, y dices, a la mierda el campeonato. Entonces, el tema de los títulos es muy, muy relativo. ¿Y dentro de la IFBB con cuál estás más satisfecho? Yo creo 2004, Campeonato de España fue mi primer campeonato que gané y además fue un campeonato donde competían culturistas como Jimmy Atienza, bueno, fue un campeonato con un nivel fuerte también competía, Vicente Santamaría de Logroño competía, yo gané la categoría, Vicente quedó tercero, entonces fue un campeonato brutal y claro, fue mi primer campeonato de España y también tengo un recuerdo muy chulo y claro, mi último campeonato, que las cosas me salieran tan bien, que mi hija pueda verme desde abajo, yo pueda dedicar unas palabras al público, el público de verdad, tío, no sé si la palabra se rindió a mí, quizás no sea la palabra adecuada pero el público se puso en pie para aplaudirme, tío, y tú tienes ese momento que dices, wow, sentiste todo el cariño de la gente, brutal, 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 que bueno, vale, yo creo que ya te he estripado bastante en torno a eso, de todas formas luego volveremos un poco, ahora sí que te vas a meter una pregunta un poco más, un poco más peleaguda, dale, 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 bien, parece que las páginas de memes la tiene un poco tomada contigo, sí, ¿a qué crees que se debe? Pues, yo me he hecho esa pregunta, tío, porque es verdad que a veces, a veces puedo hacer algún comentario que guste o que no guste, alguna cosilla, igual, sí, igual no te has expresado, igual no te has expresado bien, que hay veces que también, claro, o no se ha entendido bien, vale, háblemos, háblemos de esto, porque claro, ¿sabes qué ocurre? que cuando tú haces stories en Instagram, es diferente cuando tú haces un vídeo, cuando haces un vídeo, te explicas durante 15 o 20 minutos, ya, pero cuando tú haces stories, que los stories son 15 segundos, claro, yo voy soltando frases, vale, ¿qué pasa? que si tú te quedas con esa frase, inicial, y no esperas a la explicación, o a la ironía, o a decir, entonces, tú te quedas con eso, eso, lo sacas, lo metes en una página de memes, le metes alguna imagen que encima te desacredite más, y de ahí, viene una avalancha de insultos, y yo creo que pasó un poquito eso, y creo que se malinterpretaron, pero de todos modos, en concreto, la más reciente es porque viniste a comentar que el culturismo era un deporte, que no era un deporte para pobres, pero es que yo creo que hay, perdona que te lo diga, pero yo creo que no te expresaste bien del todo, quiere decir, yo entiendo que... ¿Qué dije? ¿Qué dije? A ver, dímelo para yo situarme. Ha pasado hace mucho, pero básicamente te venías a decir que el culturismo no era un deporte para pobres, que obviamente, pues que implica un gasto económico bastante alto, y el que no se lo pueda permitir que se dedique al fútbol. Pues quería decir todo lo contrario, para que veas lo mal que se me interpretó. De hecho, he hecho vídeos hablando de este tema, tengo vídeos en mi club privado, lógicamente no son vídeos que están en YouTube, donde digo que el culturismo no tiene por qué ser un deporte caro, que el culturismo para mí ha sido barato, es que ahora está muy bien que me des la oportunidad de explicarme, porque se entendió justo al revés de lo que yo quería expresar, porque la gente cogió eso y cogió, y si no, dedícate al pádel. Entonces hasta se podrían ofender los jugadores de pádel que yo preparo a gente de pádel. Trabajo con gente del mundo del pádel. Estoy haciendo un poco de memoria. Déjame explicar. Entonces yo iba diciendo que el culturismo no tenía por qué ser tan caro, que tú no tienes por qué gastarte demasiado dinero ni en esto, ni en esto, ni en esto, que el tema de la suplementación no es cara, porque hoy en día es muy fácil tener un código descuento y colaborar, es muy fácil que tu suplementación te salga gratis, y dije que lo único que quizás se escapaba un poquito de presupuesto era que las inscripciones, ahí es donde me atacaron fuerte, y yo sé por qué, y todo fue porque es gente que no no soporta o no le gusta Emilio Martínez, que tengo que decir desde aquí que Emilio es como un hermano mayor para mí. Hace 20 años que lo conozco. Emilio recibe mucho hate. Mucho. Yo no conozco a ese señor, pero luego cosa buena. Yo lo conozco como si fuera como si fuera mi hermano mi hermano mayor. Conozco a Emilio del año 2000 y estamos en el 2022. Acabo de explicarme. Sí, sí, sí. Entonces, iba diciendo que el culturismo no tenía que ser caro y que lo único que se salía un poquito de presupuesto eran las inscripciones que a mí también me parecen. Yo he organizado 14 años mi campeonato y yo no he cobrado nunca una inscripción. Los competidores han competido de gratis. Que ahora un competidor tenga que pagar 250 euros me puede parecer caro. Pero dije si aún así con lo que te estoy exponiendo te parece caro vete a jugar a pádel porque no es caro. Imagínate que el mensaje lo estaba diciendo totalmente al revés. Te prometo que esa era mi intención. Claro, claro. A ver, ahora explicaba si se ve de otra manera pero sí que es verdad que yo tenía el recuerdo de que era como una historia atacando en decomillas a la gente que se quejaba de que era caro. Pero tú viste mi story o viste el meme. No, creo que tú también tus historias. Sí, lo que pasa es que fueron muchas. Es que tampoco me acuerdo bien. Pero sé que te atacaron mucho por eso. Sí, sí, sí. No, no. Me dijeron barbaridades. Pero barbaridades como de repente empiezo a recibir mensajes. No sé si lo puedo decir en YouTube o no. Eres un grandioso hijo de puta. O sea, que yo digo ¿qué ha pasado? Y la gente escribiendo a mí me digo míos no, es que fulanito de hecho claro, sacaron mis 15 segundos de contexto cuando yo lo que estaba explicando es que el culturismo no tiene por qué ser un deporte caro. Es lo caro que tú quieras. Y si aún así te parece caro vete a jugar a pádel. Es como si alguien ahora coge este vídeo que estamos haciendo tú y yo y coge mi última frase ya entonces claro lo sacas totalmente de contexto. La gente sigue con un mensaje como de elitista ¿no? Totalmente. Cuando mi mensaje es todo lo contrario mi mensaje es que cualquier persona que tenga pasión ilusión y luego que tenga las características físicas que ahí no entramos puede competir yo lo he hecho y yo compito o he competido hasta hace poco y te puedo asegurar que me gasto poco dinero y mi trabajo como coach no es no solo del mundo del fitness yo he preparado gente para dar la vuelta al mundo en vela estamos hablando de presupuestos de millones de euros nadie en el culturismo se gasta un millón de euros pero es que si tú por ejemplo haces un presupuesto juegas a golf profesional tenemos una empresa junto a mi socio que nos dedicamos al coaching y al management de jugadoras femeninas de golf si yo te digo lo que vale un set de golf profesional te vas al Mister Olimpia a competir en culturismo no tiene por qué ser caro y yo iba explicando eso y decía y si aún así te parece caro pues vete a jugar a padel tío es que estás poniendo excusas por no competir ese era mi mensaje totalmente al revés de cómo se interpretó pero no pusiste algún texto raro no, no puse ningún texto no no, en serio o yo no lo recuerdo así es verdad que ha pasado tiempo pero es cierto me dieron mucha gaña está bien que lo saques luego también porque así tengo la oportunidad de contestar y de defenderte ¿no? porque fue muy injusto tío en serio ¿qué tal? yo puedo asumir yo puedo asumir cuando supongo que además tú no estás acostumbrado a una oleada de hate claro tío supongo que igual te vino como me vinieron tortazos que digo pero si yo lo único que hago por las mañanas para que me pasen los 30 minutos de bicicleta es contar cosillas contar cosas y venía un poquito sobre esto porque era un tema que estaba un poquito candente con el tema de las inscripciones vale y yo realmente me estaba refiriendo al gasto que supone la suplementación la farmacología la comida la cuota vale entonces iba por ahí en serio te lo digo vale vale y me gustaría que la gente que nos esté escuchando haga un pequeño esfuerzo en entender que mi mensaje era lo contrario de lo que pero claro luego yo no tenía oportunidad como lo has explicado ahora se entiende bien pero no es posible que te expresases un poco mal puede ser puede ser vale a mí me escribió también gente amiga mía que me entendieron perfectamente me dice chisco yo te he entendido a la primera me dice lo que pasa que la gente entiende lo que tiene dentro es una frase que me quedó la gente entiende lo que tiene dentro si tú tienes un odio hacia algo o hacia alguien sacas ese odio y aprovechas cualquier situación para hacer daño en este caso a Emilio realmente no me querían ni siquiera hacer daño a mí querían hacer daño a Emilio porque y por las razones que sean igual no deberíamos hablar de una tercera persona pero te voy a preguntar por qué recibe tanto gente ese hombre muy fácil porque Emilio ha construido algo que no existía y ahora lo ha convertido en un negocio y cuando tú coges algo y lo conviertes en un negocio y te puedes lucrar con él la gente en lugar de decir o sea yo en lugar de pensar hostia este pico de oro que está haciendo dinero con esto de YouTube a ver cómo lo hace para hacerlo yo no lo más fácil es criticarte porque yo no soy capaz de hacerlo y eso ocurre yo creo que en todas las facetas de la vida y a Emilio le da mucha caña por eso yo lo voy a defender a Emilio pero no porque tenga que hacerle la pelota tú harías la pelota tú necesitas hacer la pelota a tu hermano no yo a Emilio no tengo que hacerle la pelota Emilio es amigo mío cuando me pide algo yo se lo doy y cuando yo le pido algo él me ha ayudado a nivel personal entonces la relación que yo tengo con él claro la gente no sabe quizás la relación personal que tengo con Emilio te digo para mí es como un hermano mayor Emilio es de la edad de mi mujer cumple además el mismo mes 53 y es como un hermano mayor para mí entonces yo no tengo que hacerle la pelota pero sí defender cuando creo que la situación es injusta ajusta vale acabo creo que la situación fue mal interpretada quizás asumo mi parte de responsabilidad para acabar pero creo que también fue un poquito injusto el ataque que se me dio vale y ahí lo dejamos vale otra pequeña polémica rapidita dale 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 a mí me ayudas echar unos batidos tiraste unos batidos aún aún ayer me escribía un chico pero eso que todavía tu lado obsesivo no porque te cuento un poco yo claro y algunas me las pierdo claro pero me las cuentan claro pero te cuentan la parte no te cuentan la historia entonces bueno yo lo saco aquí perfecto me das la oportunidad y te lo agradezco a mí me contaron que saliste en una historia sí diciendo que te habías pasado con la cantidad de 10 gramos de 10 gramos entonces se tira y te vuelves a hacer un batido sí vale entonces que ahora la gente claro tú tienes que entender también Cisco que claro tirar comida sí o sea quiero decir a todos la culpa de que haya hambre en el mundo es mía no yo te entiendo o sea todos desaprovechamos comida todos se nos pone comida mala la tenemos que tirar vivimos en el primer mundo capitalismo pero te lo explicaré pero sí que es verdad que no es buena idea para mí vale dedicándome a las redes no es buena idea hacer eso vale si me permites explicarlo quizás sigas pensando igual pero yo creo que te cambiará vale ese story fue el primero de un mensaje a mí me gusta mucho hacer stories para dar un mensaje final pero claro la putada es que tienes que quedarte hasta el final para entender el mensaje si tú me ves a mí diciendo bueno amigos bueno no hablo así hablo normal mira me he equivocado pesando me he pasado 10 gramos no sé en qué me he equivocado a la mierda y lo tiro y tú te quedas con esos 15 segundos dices este tío es gilipollas porque es que si yo lo viera diría este tío es gilipollas entonces esa parte la asumo y la reconozco pero continúo diciendo pues cuando es el problema que pone una advertencia en plan quédate hasta el final pon un mensaje de texto eso es lo que voy a tener que poner claro quédate hasta el final claro no no está muy bien la idea claro quizás el error mío es no hacer esa advertencia porque claro la gente cuando ve ahí ya raca y si alguien que quiera hacerme daño a mí o a alguien lo coge y lo extrae entonces ya la hemos liado y fue lo que pasó el mensaje final era que si quieres triunfar en el mundo del culturismo ser estricto es una forma de entenderlo con lo cual eso de que hoy son 10 gramos que te has equivocado de proteína mañana es una patata de más pasado mañana mañana es una galleta de la niña que no se me ha comido y que van a tirarla me la como y al final llegas al día de la competición sin haber dado tu 100% ese era el mensaje no es tirar la comida yo no tiro la comida tío es más es más ahí dentro no había nada o sea había polvo que había sobrado o sea ni siquiera era una comida de verdad lo hice para escenificar el mensaje final o sea si alguien piensa que tiro la comida pues no no la tiré ni siquiera era real pero el mensaje que quería dar claro claro el mensaje era que ser estrictos te puede hacer estar mejor el día del campeonato y contaba que si tú llegas al día del campeonato y a mí una de las cosas que me da mucha seguridad cuando me subo ahí encima porque ahí encima tienes un bañador muy pequeñito y estás desnudo si no tienes una gran confianza en ti mismo te puedo asegurar así el tío que te acojonas cómo consigo yo llegar a ese momento con esa confianza y esa puesta en escena que me caracteriza sabiendo que no me he equivocado nada que he dado mi 100% y que esos 10 gramos en mi mente pueden marcar la diferencia era un poquito el mensaje realmente no tienen ni siquiera ni siquiera la verdad era proteína caducada que tenía de una proteína vegetal que me regalaron que no la como y lo puse ahí hice pero contando estos no crees que todavía queda un lado un poquito obsesivo en ti bueno el mensaje era era sobre ser estrictos porque claro yo como coach que trabajo me encuentro en gente que quiere resultados ya pero tocando la pandereta es que ayer fue el cumpleaños de mi novia vale es que el otro día era Santa Margarita y mi madre es Margarita vale me he caído encima de la hamburguesa y me la ha comido ahí voy era un poquito el mensaje claro mi error quizás y ahí sí que tengo que daros la razón a los que criticaron o criticasteis es que el mensaje no queda claro ya tú te quedas con ese esbozo de 15 segundos no ves el final y aunque veas el final tendría que ser un vídeo completo donde yo poder explicar lo que te estoy explicando a ti pero quizás lo que tengo que dejar de hacer que ya no lo hago es hacer este tipo de mensajes pero me parece curioso la capacidad que tenéis o yo de que yo con los vídeos que hago el programa que tengo y tal debería estar como metido siempre en líos y si te das cuenta siempre paso desapercibido y luego veo y luego veo otras personas que en teoría hacen historias haciendo su carnet no sé qué y tenéis una capacidad para meteros en unos líos pero es que yo soy el primer sorprendido no sé si es mérito vuestro mérito mío no lo sé no lo sé es muy bueno porque yo fui el primer sorprendido de que que yo digo pero pero que os pasa tío o sea qué os pasa que simplemente os estoy dando un mensaje y me estáis insultando de una forma exacerbada es que a mí eso no me ha pasado no me lo puedo creer es que a mí eso no me ha pasado claro yo reconozco que me sorprende porque digo mi intención no era meterme en un fregado y a veces me escribe algún amigo mío me dice ya la has vuelto a liar y yo digo pero tío te prometo páginas de memes echando humo wow tío pero bueno no sé si ahora con la explicación que te he dado se entiende que yo el mensaje que quería dar es que para un competidor ojo además hablaba de un culturista de competición hablaba de una persona que quiere estar en forma que hace deporte que tienes que ser estricto tío que a mí no me vale eso de una galletita un no sé qué hoy me he equivocado hoy no vale vale si tienes 15 20 semanas de competición tienes que estar enfocado y el mensaje era esto que tienes que ser estricto para subir al escenario sabiendo que has dado tu 100% y empezamos por esos 10 gramos de error que pueden marcar la diferencia en el tiempo ese era un poquito el mensaje pero lógicamente no se entendió como yo quería tío una gran putada porque mira tú la que me cayó me cayó del pulpo está bien que me gusta que me saques estos temas porque por lo menos puedo expresarme vale pasamos a la cuarta venga vale vale Cisco vamos a pasar a la cuarta que va a ser va a ser un poco más profunda cuéntame quiero que me digas qué significa para ti el culturismo y qué consejo le darías a un novato alguien que empieza en el culturismo el culturismo ha sido empezó siendo mi hobby luego quizás se convirtió y ahí te tengo que dar la razón en mi obsesión luego una parte de él se convirtió en mi forma de vida en mi profesión que hoy lo sigue siendo y he intentado no siempre lo consigo tengo que reconocerlo pero he intentado trabajar que esa obsesión por circunstancias que me han pasado y que ya hemos hablado de ellas se convirtiera en pasión entonces la pasión se vive de una manera mucho más sana esa es la palabra en todos los aspectos a nivel nutricional por ejemplo yo hoy de mis 5 comidas habituales una no la voy a hacer que es la de la tarde no me importa estoy aquí contigo pasando un buen rato me da igual te estás saltando una comida por esta entrevista sí, sí, sí me cago en la puta eso sería incapaz tu antiguo claro el chisco obsesivo sería incapaz entonces he intentado y sigo trabajándolo no puedo decir que lo haya conseguido al 100% porque siempre salta ese punto de obsesión o a veces con esos mensajes que doy que son ahí pero sí que es cierto que ahora es podemos decir que es mi pasión y mi profesión no sé si con esto contesto un poquito vale vamos a aprovechar porque todavía no te he destripado del todo no te he destripado del todo porque tú fuiste un poco pionero con páginas web puede ser 2001 creé mi página web chiscoserra.com que aún existe evidentemente es una página y esa página era como un blog de noticias yo de todo lo que me va enterando del culturismo en habla hispana sobre todo lo iba publicando ¿qué pasa? que tú empiezas trabajando mucho pero al final es la gente quien para aparecer en tus noticias te va enviando y tenía como corresponsales en toda España se hacía un campeonato me enviaban por SMS imaginaros no existía el Whatsapp pero existía el SMS me iban enviando clasificaciones fotos que 2001 no existía YouTube claro no existía YouTube salió en 2005 YouTube vale ¿y de dónde partió eso? eso partió porque yo en ese momento trabajaba en la universidad yo estudié ciencias de la educación pedagogía pero me especialicé la pedagogía tiene varias ramas y yo me especialicé en tecnología educativa ajá entonces por eso también me dedico a la formación online tengo dos academias de formación no hace falta ¿dónde estudias de pedagogía? en la universidad de las Islas Baleares vale somos de una familia humilde y te soy muy sincero mis padres no podían plantearse pagarme los estudios fuera entonces me dijeron estudia lo que quieras pero aquí de hecho siempre he estudiado becado siempre he sido buen estudiante tenía buenas notas y siempre he tenido becas para poder estudiar entonces al ser de tecnología educativa compartía mucho espacio con los informáticos ajá y decidí crear comprar mi primer dominio que no se había ni como se hacía ahora todo es muy fácil imaginaros que las páginas web en el 2001 se hacían a dedito código HTML tú abrías un blog de notas y empezabas HTML el body tal escribías un link todo lo tenías que hacer y creé mi primera página con esa página ¿funcionó bien? empezó a funcionar porque ya digo tenía mucho feedback y la gente me ayudaba ¿qué pasó? que culturistas del momento que yo admiraba me empezaron a escribir para que les hiciera su página y esa fue mi primera fuente de ingresos extra que hacía de estrangis páginas web a Ramón González profesional a Emilio Martínez a Sergio Dufort le hice su primera página que no era de culturismo sino que tú sabes que Sergio viene también del mundo de los perros del bully entonces le hice la página de perros a Sergio y me dedicaba a hacer eso y en aquel entonces había otro culturista canario Marco Serrera que tenía una página que se llamaba canarimuscle.com y nos pusimos de acuerdo yo tenía mi foro y él tenía su foro y vimos que estábamos duplicando información y que la gente y el lugar lo que hicimos fue aliarnos y creamos en mayúsculas el foro y yo creo que el foro que mucha gente de aquel entonces aún recuerda fue la primera red social en habla hispana del planeta tío creo que podemos decirlo en voz alta orgullosos no existía no existía pero entonces inventasteis el formato foro casi 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 joder casi casi ¿no lo patentasteis? no lo patentamos no teníamos la capacidad de patentación y estas cosas y durante muchísimos años y seguro que quizás haya alguien que nos esté escuchando y recuerda era un punto de encuentro para todo el culturismo una pasada muy chulo ¿sigue abierto o cerró? no cerró lo tuve que cerrar y entenderéis muy bien por qué nació Facebook y Facebook destruyó literalmente el foro o sea yo intenté mantenerlo y vi que Facebook fue un boom la gente lógicamente Instagram no existía todavía se derivó a Facebook y claro cuando tú ves que por mucho que la gente ya no está aportando absolutamente nada pues hay un día que dices a mí esto tampoco me aporta nada entonces como lo haces por ilusión por pasión ¿Llegaste a tener sponsors y todo? sí teníamos sponsors con banners tío sí 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 la gente pagaban 100 euros 50 euros que a ver que tú dirás qué tontería pero estaba muy bien por lo que era en función del tráfico que mueva la página y sobre todo Asier para mí fue un escaparate porque si bien hay gente que me ha conocido como un culturista peso medio que tenía una carrera más o menos correcta me conocían más por el foro y porque eso me llevó luego a contratos publicitarios a mis primeros patrocinadores incluso llegué a ser director de la revista Ironman la revista Iron Magazine que tiene la versión americana y una empresa de España una conocida empresa de España que patrocina muchos atletas a día de hoy quizás es una de las más top en cuanto a patrocinios me contrató y me ofreció un contrato en cash muy suculento y estamos hablando del año 2010 para llevar la dirección de la revista y eso fue una experiencia para mí súper bonita y aprendí muchísimo vale abriste también un gimnasio en las islas mi primer gimnasio 2009 y llevo ya cuatro gimnasios cuatro gimnasios desde cero o sea desde cero me refiero a coger un local entonces a día de hoy eres dueño y eres dueño de cuatro gimnasios no los has vendido no los he ido traspasando por una razón y es que intenté expandirme pero me di cuenta o en mi caso me ocurrió que el perder el control del gimnasio que yo no regentaba al final claro se cayó de hecho uno de los gimnasios que además funcionaba muy bien era una maquinita una pequeña máquina de hacer dinero en un año me lo me lo reventaron y y ahí quedó a día de hoy tienes un abierto que te legas completamente tenemos mi esposa y yo tenemos nuestro gimnasio XS Fitness en el pueblo en el que vivimos y déjame contar algo que yo creo que es bonito y es una historia de amor mi mujer siempre siempre literalmente me ha acompañado en todas mis locuras en todos mis proyectos nunca me ha dicho que no a nada al contrario me ha animado a cuando yo le he planteado una idea ella es la que me ha dicho claro cariño puedes hacerlo vamos a hacerlo juntos tenemos gimnasio tenemos tienda tenemos varios negocios y hubo un momento en que yo tenía mi gimnasio establecido funcionaba teníamos nuestra casa un piso que yo había reformado lo que uno quiere una estabilidad mis padres que ya son pues mi padre tiene 86 años es un señor mayor ya todo la niña había nacido todo muy estable y de repente mi mujer bueno nos enteramos que íbamos a ser abuelos porque la gente sabe que soy padre pero muchos no saben que también soy abuelo tengo una nietecita que la semana que viene cumple 3 años y mi mujer me planteó mudarnos de localidad dejar todo lo que teníamos e irnos a vivir a otro sitio yo ni me lo pensé a ser una persona que le ha dado todo por mí me plantea algo así claro una vez que te pide ¿no? claro por una vez que me pide y tampoco no voy a decir no quiero que quede como un esfuerzo por mi parte yo ni me lo planteé cerré el gimnasio que es muy duro cerrar un negocio que te funciona porque imagínate la situación tú le tienes que decir a los socios cuando van a renovar decirles no porque cerramos ¿qué me dices? ¿y traspasarlo? no no teníamos tiempo ni posibilidades porque todo era entonces lo que hice fue cerrar hacer un cortar y un pegar en otro local entonces abrí otro local en un tiempo récord tuve que hacer una reforma gastarme otra vez desde cero pero aprovechar la maquinaria aprovechar una serie de cosas que es el gimnasio que a día de hoy tenemos que es un negocio que funciona muy bien porque ahora mismo estamos tú y yo hablando y el gimnasio está abierto claro 365 días de una forma autónoma y de esa manera hemos logrado lo que yo buscaba y no tenía que era calidad de vida el poder vivir diversificar las fuentes de ingresos y poder centrarte un poquito más en ti exacto pero fue pero fue esa historia y te prometo que es lo más bonito y acertado que podía hacer en toda mi carrera laboral a modo de curiosidad ¿cuántas fuentes de ingresos tienes? tengo varias tenemos el gimnasio la tienda las asesorías tanto las mías como también trabajo con Fran Spin con el CoSupport Advance como Fran ya no puede dar abasto entonces tiene a varios preparadores trabajando junto a él y yo soy de los que me encargo de los más avanzados aparte de eso pues tengo tengo a Full Gas tengo a Sublime Fitness de las hamburguesas tengo Os Fitness la marca de máquinas Etenon que ahora como primero tenía un contrato como Etenon Athlet como Ángel Calderón y muchísimos atletas pero claro al dejar la competición cuando renovamos el contrato les planteé bueno y ahora ¿qué hacemos? entonces ahora hemos montado Etenon Formación que es la parte más de formación nos dedicamos a dar conferencias a dar formación cursos, seminarios aparte de esto tengo dos academias online todo aprovechado de esa época en la universidad que pude aprender un poquito de programación y a saber cómo funcionaba la formación online porque de hecho mi tesis doctoral empezó con un programa de aprendizaje para los alumnos que no vivían en las Islas Baleares entonces tenemos las academias de formación cursos de entrenador de nutrición de instructor etcétera y luego no tiene nada que ver con el culturismo hubo una época de mi vida que ganaba mucho dinero estaba obsesionado en ganar dinero otra de mis obsesiones pero sí que es cierto que nunca he sido una persona que derrocha y me ha gustado ahorrar y invertí en ese momento el dinero y lo invertí en lo que yo creía que tenía que invertirse que era el ladrillo que sé que tú también estás un poco entonces tengo diferentes propiedades que a día de hoy las tengo alquiladas algunas con alquiler vacacional que es cierto que el alquiler vacacional pues te da una rentabilidad muy buena ¿qué ocurre? me encuentro en un momento voy a cumplir 48 años el mes que viene que me podía retirar pero luego digo ¿y qué hago? me voy a aburrir tío me podía retirar económicamente hablando a ver y viviendo con modestia evidentemente si tú des pilfarras quien me conoce un poco sabe que me gustan los coches me gasto mucho dinero pero en coches pero bueno tampoco pasa nada a día de hoy no tengo créditos no tengo hipotecas con lo cual todo lo que gano mucho o poco es limpio y eso me da una estabilidad emocional y financiera que digo si hoy me pasara algo mis chicas están a salvo muchas veces dicen el dinero no da la felicidad pero da tranquilidad da tranquilidad hostia si hay que reconocerlo que da tranquilidad y también da algo de felicidad en el momento que te permite vivir experiencias que te dan la felicidad si te la puedes pagar totalmente claro el dinero no te la da pero te da las experiencias que te dan la felicidad coño viajar si se amas viajar has abierto un concepto así que para mí es muy importante que lo suelo explicar en mis charlas el concepto de éxito y el concepto de felicidad y te pongo un ejemplo imagínate que tú quieres montar tu box de crossfit vale cuando logras montar el box de crossfit tienes éxito has logrado ese objetivo que tenías pero no tienes por qué ser feliz al contrario puedes ser un auténtico amargado yo le he sido por esa obsesión cuando tú aprendes a disfrutar de ese éxito que el dinero ha ayudado lógicamente pero aprendes a disfrutarlo aprendes a sonreír aprendes a disfrutar de todas esas pequeñas cosas de día a día un café con un socio cositas así entonces es cuando empiezas a alcanzar lo que yo entiendo como felicidad y esa para mí es la gran diferencia a veces se solapan pero pero están muy 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 buena reflexión vale nos hemos ido un poco por las ramas porque dentro de la pregunta que me habías preguntado de la cuarta pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que empieza en el culturismo? bien uno uno pues si tengo que elegir uno es bueno son dos en uno déjame ya sabía yo no tengas prisa pero tampoco esperes demasiado explico la frase no tengas prisa en lograr tus objetivos que con trabajo puedes lograrlos yo creo que pero te duermas no esperes no procrastines vale no dejes las cosas para mañana a ver es un consejo que realmente son dos conceptos aprovechar el tiempo es clave sí en todo en todo en todo el tiempo vale oro totalmente vale pasamos a la quinta ya estamos en la quinta sí tu mejor y tu peor experiencia en el culturismo mi mejor y mi peor hostia estas preguntas son son difíciles porque tío profunda mi mejor y mi peor momento claro podríamos hablar de competición pero yo creo que tenemos que ser un poquito más amplio peor momento lo tengo vale bajar del campeonato del mundo después de ese día que me batí con mi amigo fuerte y sentirte solo y sentirme solo una sensación de soledad es más encima la persona que me acompañó que compartimos habitación es un gran amigo nuestro que encima hace tres años murió con lo cual se me juntan esa experiencia se me juntan una serie de situaciones adversas que hacen que ese campeonato del mundo para mí no sea una experiencia bonita la verdad que al llevar el cuerpo al extremo a nivel fisiológico quizás en ese momento el bajón es más gordo porque no estás bien has pasado coño la puesta a punto durante horas en tarima no te imaginas bajar del escenario necesitas abrazar si has ganado necesitas compartir tu éxito y si no necesitas compartir tu dolor o tu pena claro necesitas a alguien y yo mira uno de los consejos que daría a las personas que sean competidores es que chicos y chicas de nada sirven los triunfos si no tienes con que compartirlos con lo cual cuidad a las personas que estén a vuestro alrededor que bueno podéis ser grandes culturistas grandes deportistas pero si no cuidáis vuestro entorno se os va a quedar en nada y yo he sentido en algún momento de mi vida el quedarme en nada esto que acabas de decir lo he sentido yo hoy y lo he valorado hoy porque el otro día me he invitado a la radio lo vi lo vi le he mandado a mi a Machu el fragmento y solo la frase de estamos muy orgullosos de ti eso me ha hecho valorar lo que implicaba la invitación a la radio te das cuenta el decir joder me ha hecho más ilusión esa frase que el hecho de ir y que haya salido bien que tal te lo juro y te das cuenta ahora te he interrumpido perdóname hablar en plural tío claro claro a nivel familiar cuántas veces somos y en culturismo ocurre mucho es que es un deporte muy individual yo el yoísmo y siempre digo no tío comparte lo bueno y lo malo pero compártelo claro compártelo vale ahora dime me has dicho la peor experiencia la mejor el mejor claro el que más me viene a la memoria sería mi último campeonato de España donde esa retirada por todo esa retirada que me salió todo bien pero claro normalmente nos acordamos solo de de los últimos momentos y tendríamos que remontarnos yo creo que ganar mi primer campeonato regional en el año 2000 fíjate ¿por qué? 1994 segundo 1995 segundo 1996 segundo 1997 segundo 1998 segundo ya he tenido ganas ya vale ya con la broma en el 99 no competí me tomé un año para mejorar y cuando volví en el 2000 dije si aquí no sale tío es que no sirvo hombre pero que a segundo tampoco está mal pero segundo cada vez no me jodas es una putada es una putada porque me llamaban el segundón encima tío es injusto tío que te llamen el segundón por quedar segundo que el segundo el segundo no es el primero de los perdedores no me jodas pero a veces se entiende así claro yo quería ganar entonces el ganar ese día además fue un día que estaba de las pocas veces que mi padre me ha visto mi padre mi madre mis hermanos mi abuelita en paz descanse y a veces veo el vídeo en UHS que mi hermano grabó y cuando gano oigo a mi madre y esto sí que me emociona mucho y me dice por fin lo ha conseguido de verdad tío te imaginas que me dice eso ya le ha costado sí te imaginas que me tengo cago en con el niño pero lo dice mallorquín pero la traducción es por fin lo ha conseguido orgullosa y ese día claro cuesta remontarnos 22 años atrás pero si uno es introspectivo en sí mismo dice sí tío fue un gran día fue un gran día y fue el comienzo de todo lo posterior de una buena racha cuando te volviste ese peso medio temible exacto dije ahora ahora es la mía ahora sí ahora sí qué bueno tío qué bueno chicos cinco preguntas en el título pero van a ser seis porque hay una pregunta que me gusta mucho a mí hacer no sé si a la gente le gustará ponedme en los comentarios que yo le llamo como batería de preguntas ajá son preguntas rápidas preguntas cortas que tienen que responder sin pensar demasiado pero personales y que a veces pues llaman poco la atención por ejemplo tu comida favorita la pizza que hace mi mujer vale no cualquier pizza la que hace mi mujer una comida que odies el brócoli es que el brócoli el brócoli tío es que el brócoli de cojibra tirria pero yo creo que estoy en la avena la avena es que no la tolero entonces como no puedo comerla entonces ya está descartada pero el brócoli me han hecho comer brócoli tu película favorita wow gladiator por ejemplo la mía también la mía también habría muchas pero ahora sin pensar gladiator es un peliculón no sé si te gustan los videojuegos pero un videojuego vale ninguno porque curiosamente no he jugado nunca a los videojuegos no sé si soy una excepción una excepción de infancia tío no 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 es verdad pero pero es que mis hermanos todos tienen la última play a mí me hablan y no sé de qué me están hablando tío me aburre los videojuegos dedico el tiempo a otras cosas a tocar el piano por ejemplo el típico niño igual que salías mucho a la calle sí sí yo era más de pelota exacto exacto y me gustaría que yo también me gustaría que mi hija no nos pidiera pero bueno mi hija está enganchada a youtube con tres años y medio ya no te digo más ya vale un referente un referente uff jose maría forte para mí es un referente sí tengo mucha amistad con él siendo rival y referente sí pero rival amigo y referente exacto porque una cosa es sobre el escenario porque ambos somos pesos medios hemos sido buenos pesos medios o medios pesados pero cuando nos bajamos del escenario además de jose maría es es un caballero tío yo lo conozco personalmente yo me río mucho con los vídeos que haces sobre él él tiene su personaje obtuvo ese personaje pero si un día tienes la oportunidad de entrevistarlo yo ojalá es un tío de puta madre y es un señor a mí si no me guarda rencor yo le hago la entrevista y además jose si nos estás viendo te darás cuenta de la diferencia que hay entre una reacción a una entrevista claro claro aquí se ve quién soy de verdad porque claro a lo mejor yo a veces pienso te hago una propuesta este hombre se cree que a lo mejor yo soy un impresentable una persona en el sentido de que falta el respeto y digo no una entrevista no te conoce otra cosa es que yo tenga la tesitura de tener que hacer entretenimiento y al final pues utilizas una jerga una forma de expresarte pero porque no puedes entretener a la gente siendo muy comedido es que estas son cosas yo creo que se entiende totalmente entendible y todos los que conocemos te lo hemos entendido espero que me des esa oportunidad para que se dé cuenta yo desde aquí y delante delante de tus zorretes como te gusta llamarlos cariñosamente yo me comprometo mira mira me meto me meto me meto me tiro a la piscina yo me comprometo a que realicéis José María Forte y tú una entrevista voy a mediar para ello que bueno que bueno pues la gente te lo va a agradecer mucho porque no te puedes imaginar lo que me reclamo en esa entrevista lo creo lo creo lo creo y están ansiosos te lo vas a pasar bomba José María están ansiosos vale noche o día día playa o montaña montaña no me gusta la playa y vivimos al lado siendo de Mallorca pero es que además vivimos a un minuto de la playa bueno pero es que tenéis un poco de todo ¿no? sí pero nunca he sido de playa si voy voy por mis chicas pero soy más de piscina si me apuras verano o invierno verano es que allí solo tenéis verano verano se hace duro el verano en Mallorca pero el invierno no mola no mola un sueño un sueño un sueño que no hayas cumplido aunque esto es igual una pregunta dura y un sueño que por cumplir vale un sueño que tengo por cumplir que es un proyecto ya porque cuando ya está encaminado es cerrar mi gimnasio actual y tenerlo como gimnasio privado exclusivo para mí y para mis amigos es un lujo porque ahora es un negocio que es rentable y cuando lo cierras sigues teniendo parte de los gastos sin tener ingresos cero pero ojalá estoy trabajando para que económicamente me pueda permitir ese lujo decir chicos se acabó cierro la barrera y aquí solo va a entrar que no se ofendan nuestros socios pero es un proyecto de futuro es un proyecto de futuro que tenemos mi mujer y yo los dos y un sueño que te quedó pendiente un sueño que me quedó pendiente fue la Procard la tengo que reconocer me guste o no no me gusta reconocerlo pero creo que hoy he venido aquí a abrirme a ti y a la gente que nos escuche y me quedó me quedó y a veces hasta se me ha ido la pinza y me he planteado decir venga aún puedes pero luego me digo a mí mismo que sé sé que podría lograrlo mira tú hasta qué punto me estuviste cerca pero también sé que lo que tendría que hacer para lograrlo ahora me estoy extendiendo discúlpame no me compensa para lo que es para lo que es es decir puedo hacerlo luego las ganas y seguramente en dos días esta pasada y además tú que tienes ganar ganar sería para retirarme para no utilizarla entonces dices vale sé lo que tengo que hacer arriesgar lo que tengo que arriesgar mi salud el tiempo con mi familia no me merece la pena vale más irnos una semana aparte que yo creo que ya has competido tanto que ya el gusanito por vivir esa experiencia está muy bien me quieres preguntar algo tenía varias preguntas pero una que te quería preguntar y creo que no te he preguntado y si te la he preguntado busco otra vale es cuéntame cuál es el miedo de Asier es decir todos tenemos unos miedos yo tengo miedos vale si quieres puedo contarte los míos por si te ubicas pero me gustaría saber cuál es tu miedo tu pesadilla o algo que realmente te asusta y que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer es una pregunta muy personal pues la respuesta va a ser bastante profunda filosófica yo creo que llegar a viejo y tener la sensación de no haber aprovechado el tiempo creo que eso tiene que ser una frustración enorme llegar a una edad en la que digas y eso ha sido la vida echar la vista atrás y decir esta ha sido la vida cuando ya se supone que te queda poco tiene que ser una sensación amarga entonces creo que siempre me ha dado miedo eso hacerme viejo y con esa sensación me permites hacerte un comentario al respecto lo que tú quieras hay estudios esto está demostrado que las personas en su lecho de muerte cuando les preguntan que de qué se arrepienten de qué se arrepienten todas todas tienen varias pero una de las que coinciden es de que hicieron lo que la gente esperaba de ellos en lugar de hacer lo que ellos hubieran deseado entonces va muy bien encaminada esa respuesta entonces básicamente ese es mi mayor miedo porque ya no hay vuelta atrás no no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás el tiempo no se recupera la putada si es que a veces ese momento yo que he visto al diablo de cerca y le he sonreído o él me ha sonreído a mí más que yo a él no sabes nunca cuándo te puede ocurrir entonces vivir el momento y aprovechar tu tiempo tu momento yo creo que es clave sí sí totalmente sí yo creo que ese sería nunca me he preguntado qué buena pregunta quería intentar hacerte algo diferente tío sí por favor mira tengo otra tengo otra saca lo que quieras esta es sobre el tema es un tema sobre el tema profesional vale todos sabemos que has cambiado mucho tu tu perfil no eso no hay que repetirlo pero yo te he dado muchos te he dado esta en esta entrevista te he dado muchos titulares posibles ¿cuál vas a poner? ¿un buen titular? no, no, no eso lo dejo lo dejo a tu criterio y confío además plenamente en ti ¿qué prefieres? un titular merecido y respetado a un titular que realmente te dé más visualización que sea más más estrombótico aunque quizás no sea el titular que tu invitado merece no sé si me explico uff por eso te decía que es a nivel laboral pero también con tu yo interior yo suelo sufrir con esas cosas difícil a veces suelo sufrir tú sabes que según que te masajes tendrás más visitas reconozco abiertamente que he hecho cosas que no he estado cómodo pero sí que es verdad que es como un poquito ahí negociar con el diablo vender tu alma es un poco prostituir tus principios aunque sea intermitentemente es un poco complicado porque también da rabia el crear un buen contenido y por un pequeño detalle tan pequeño y minúsculo que no tenga la sí joder estamos hablando de igual el doble de cifras claro y es tu trabajo claro y cuando me haces una inversión de por medio me voy a un sitio cojo un hotel y hay unos gastos entonces yo entiendo que la gente diga menudo miserable que ha puesto esto pero tú imagínate que solo por cambiar esto a poner esto tienes el doble de vuelta imagínate tío que vas a trabajar y ese mes puedes ganar el doble lo entiendo perfectamente por un pequeño detalle entonces yo entiendo a la gente pero también la gente no está en la situación decir tú sabes cómo funciona esta mierda y muchas veces pero también es curioso porque es la propia gente que en cierto modo la que te obliga te lo pide o sea no es que te obligue pero es la gente la que demanda eso sí sí hay una demanda y una exigencia creada porque la gente te critica ese titular pero es que luego tú cuando lo pones la gente entra entonces cobrones si estáis formando parte de esta mierda te están retroalimentando claro totalmente entonces es un poco pero sí sí que reconozco que alguna vez me ha ocurrido en este caso intento pues yo todo el mundo tiene unos límites y yo pues intento no superarlos intento alguna vez te reconozco que puedo haber pasado ese límite pero en general intento sentirme cómodo con lo que hago porque al final si quieres que algo sea longevo te tiene que gustar claro si estás haciendo algo solo por el dinero resultándote incómodo eso termina termina acabando muy bien he estado muy a gusto creo que ha batido su récord habremos pasado la hora de lejos hostia ni idea a mí me ha pasado volando me ha pasado volando me han quedado mil cosas creo que sí creo que nos lo dejaremos para el podcast perfecto y así la gente pues bueno tiene motivos de sobra para verlo te lo agradezco muchísimo pero nada muchas gracias a ti por venir aquí también dame 10 segundos para agradecer a la persona que me dio esta entrevista la me dio fit for life fit for life Dani Quintana un beso para Dani y para sus chicas porque gracias a él en parte estamos aquí es un zorrete encantador es un tío de puta madre es un suscriptor suele estar conmigo en los directos es un tío muy fiel es un tío muy majo gracias Dani muchas gracias y nada chicos voy a dejar sus redes sociales en la descripción y espero que os haya gustado mucho la entrevista y nos veremos en el podcast chao 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 que guay tío muy bueno muy bueno gracias de verdad nada hombre